Música Que la paz y la calma reine en todos ustedes. Entonces, estamos viviendo un tiempo de turbulencia, un tiempo difícil para toda la humanidad. Por lo tanto, en este tiempo que miramos como tiempo de tormenta, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nos invita el tiempo a orar, nos invita el tiempo a hacer penitencia, nos invita el tiempo a hacer sacrificio. Si recordamos, cuando Dios llama a Jonás, Jonás levanta, te dice el capítulo 3 de Jonás, y vete a Nínive, predica allí que en tres días el pueblo será arrasado. Jonás va a predicar que dentro de tres días Dios vendrá a arrasar el pueblo, acabar con el pueblo por el pecado que está pasando el pueblo, por la situación de deterioro espiritual por lo que pasa el pueblo. Entonces, el pueblo se convierte junto al Rey. Todos hacen sacrificio, penitencia, oración, y entonces Dios perdona al pueblo. Este jueves, si Dios permite, también nosotros estaremos como pueblo orando, pidiendo perdón a Dios, pidiendo misericordia a Dios, haciendo penitencia, ayuno y oración. Este jueves, comenzando a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, si tú puedes, en un momento determinado, sal de tu casa, ponte de rodillas por lo menos una hora pidiendo perdón a Dios. Sal a tu casa para que todos nos mantengamos unidos en oración y haciendo penitencia. Si los sacerdotes también pueden, solos, no con el pueblo, sino solos, salir por las calles, bendigan al pueblo, también yo lo haré en mi parroquia. Estaremos bendiciendo al pueblo, estaremos acompañando al pueblo, estaremos acompañando a aquellos que sufren, que padecen, y que sobre todo, le ha tocado vivir la peor parte. Son víctimas de este virus que estamos viviendo. Que Dios nos fortalezca a todos, que Dios nos acompañe a todos. Recuerda, este jueves, desde las 8 de la mañana, sal de tu casa, ponte una hora de rodillas, y acompáñanos el día entero en ayuno, penitencia y oración. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes.